Claudia, buenas noches. Ciro, buenas noches. Pues vamos muy bien, vamos muy bien también. Que hoy el presidente López Obrador dijo una vez más que antes de terminar su mandato, México tendrá un sistema de salud pública de primera, mejor que el de Dinamarca. Incluso, incluso anunció una gira. El informe del día primero de septiembre va a ser en el Zócalo, día primero de septiembre. Luego vamos a comenzar una gira por 23 estados para ir izando banderas blancas, estado por estado, dando por terminado el sistema de salud pública, es decir, el plan de salud pública. Dijo que esta gira terminará el 14 de septiembre en Chiapas.